¡Suscríbete al canal! ¡No ha pasado nada! ¡Manos arriba! ¡Manos arriba! ¡Lo siento, lo siento! Vale, vale, vale No hay nada, no hay nada Estamos limpios, estamos limpios ¡Pinta los pies! ¡Registrarlos! Vale, vale, vente No lleva nada ¿Pero qué es esto? ¡Levántate! ¡Levántate! ¡Vale, vale, vale! Calma, calma, calma Yo no tengo absolutamente nada Está limpio también ¿Qué os pasa? ¿Qué os pasa? Ya está, ya está, ya está Ya está, ya está Ya está, ya está, ya está No lo sabes ¡El Grinch se ha colado en casa! ¿Cómo que se ha colado en casa? Exacto ¿Cuándo? Pues hace poco, pero para todos quienes sabéis la información Esto es algo, algo que necesitan un contrato Pero a ver, a ver ¿Estáis seguros de que Grinch se ha colado en casa? ¡Si! ¡Si! ¿Pero quién se va a colar en Grinch en casa? ¿Estáis lojos de la cabeza o qué? Vamos al parque y lo como Al Max y el Galeno de Adviento ¿Lo comprobamos? Pues vamos, me da igual que sea con este tío Vale, pues a ver, Guille Tomar vosotros, chicos, quedarse aquí Yo creo que a los niños simplemente se les ha ido a la maldita cabeza Que aquí se piensa que se ha colado en Grinch Pero que aquí no se ha colado absolutamente nadie Bueno, quedaros aquí con vuestras paranoias ¡Que estáis locos todos! ¡Locos! ¡Venga! ¡Locos! 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 A ver, Ari, ¿pero tú estás segura de que el Grinch ha colado en casa? A lo mejor, Arta tiene razón y estamos locos A ver, pues sí os voy a explicar Que hace poco Me dio por ver la cámara de seguridad a las 5 de la mañana Y vi como el Grinch se estaba colando a casa con un traje de Papá Noel Te juro ¿Qué? Que sí, que sí, que os lo juro Y como era el Grinch Era, era verde y daba mucho asco ¿Era un rato fuerte? Iba con un traje de Papá Noel Y encima era súper alto Y además estaba dando minisaltitos Y, y, y daba mucho miedo Y eso sí me parece a mí Y yo la verdad que yo no puedo hacerla Pues no sé si vamos a hacerla ¡Lo matamos, lo matamos! A ver, a ver, a ver Vamos a ir a relajarnos aquí un poco a la cama Hay alguien abriendo regalos Se escuchan golpes Y se escuchan como un montón de golpes Como que, que alguien está abriendo el maldito papel de regalos ¿Y qué hacemos? Entramos Pues no lo sé, es que a lo mejor es el Grinch ¿Cómo va a ser el Grinch? Pues a lo mejor ha venido el maldito Grinch Y ha amedazado a los malditos niños Pues que venga el maldito Grinch que me lo cargo Hay que estar preparados ante todo Y mantener la calma No sé vosotros, pero yo tengo mucho miedo Y me voy a esconder con los cojines Y no me digáis que, que, que no sirve de nada Porque siguen siendo el maldito Eh, pero que hacéis tío Tú vas aquí con los cojines Y ellas ahí ¡Aaah! Con las cortinas Pero tío Que tenéis aquí un millón de armas Que con esto lo vais a reventar Pero que hacéis con los cojines Que me tenéis a mí Vosotros tranquilos que yo lo dejo No lo puedes cargar Es una antinavidad Y es decir Él no quiere la navidad Él no quiere la felicidad ¿Y por qué hay gente que no le gusta la navidad? Pues no lo sé Sí que vamos a entrar Porque sí que la verdad Es que tengo un poco de miedo De que sea el Grinch Eh, puede ser, eh Pues con cuidado, eh Me da miedo Señor Grinch Hola No responde nadie Grinch Hola Hola, ¿hay alguien? Oli Hola Santa Santa No puede ser papá Grinch No responde, a lo mejor es tímido ¿Estás aquí? Hola Santa ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? No me lo puedo llegar a creer No me lo puedo llegar a creer No me lo puedo llegar a creer No me lo... ¿Qué es esto? ¿Quién es esto esto? ¿Quién es esto? ¿Quién es esto? ¿Quién es esto? Me cavo en la leche No, 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 mira Las botas No me lo creo Las botas de papá Noel El techo todo ha caído Natalia Mi regalito Preguntas como que faltan regalos aquí Sí, me faltan muchos regalos Mirar, alguien los ha maldita mito abierto Incluso, han tirado otro de nuestro maldito regalo Mirar ¡Me cago en la leche! ¡Aquí no voy a Papá Noel! ¡Chicos! ¿Y si buscamos maldidamente pistas por el suelo y lo que se pasa o lo que sea? ¡Vamos, chicos! ¡A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, aquí no va absolutamente nada! ¡Remover todos los malditos papeles! ¡Remuévanos absolutamente! ¡Eso huele, Papá Noel! ¡Guille! ¡Guille! ¿Qué es eso? No me lo creo, no me lo creo, mirar, mirar, ¿qué es eso? ¿Qué, qué es eso? ¡Esto es, son pelos, Guille! ¡Es Grinch! ¡Hiciera un peluche, un regalo! ¡Que no! No, 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 es real, a ver, sí, 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 huele, huele, ¡oh, qué asco! Vale, chicos, creemos que se ha colado el maldito Grinch en casa ¡Ah, puede ser, por eso todo lo de Papá Noel estaba en el suelo! ¡Claro! O sea, a Grinch no le mola nada la Navidad Siempre estamos chillando Y además, yo leí que odia a Papá Noel ¡Vale, vale, Natalia, Natalia! ¡Ya está, ya está, ya está, ya está! Lo más importante es que de esto no se entere los niños, ¿vale? Porque están cagadísimos con el tema del Grinch No hagas absolutamente nada, ¿vale, Natalia? Nosotros te protegeremos, ¿eh? ¡Ey, cómo la vamos a proteger con tu maldito monstruo! No lo sabemos, chicos No le digan nada a los niños, ¿vale? Nosotros, yo y Guille, vamos a pisarle, ¿vale? Yo... ¡Vale, vale, ven, Guille, ven! ¡Deja esa manita, Santiago! ¡No, la vamos a pisarla, María Noel! ¡Vale, pues Natalia, tú vente con nosotros, pero te quedas por ahí! Pensándolo en verdad, yo creo que todo esto es una broma que me están haciendo y no existe ningún Grinch ¿Qué dices, Guille, me? ¡No quiero hacer una broma! ¿Tú crees de verdad que vamos a destrozar todo el maldito parking para hacer eso? ¡Eh, sí, porque estás loco! ¿Pero es que dices, Guille? ¡Aleluya! ¡Eh, eh, eh! ¡Vete, vete! ¡Vete, vete! ¡Eh! ¡Eh, controla a tu novia! ¡Eh, controla! ¡Vete un segundo! ¡Vete un segundo, por favor! ¡Ya está, ya está! ¡Vete, vete un segundo! ¿Por qué? ¿Tú estás loco? ¡No, no estoy loco! ¡No eres ningún tipo de broma, tío! ¡Me estás haciendo una broma! ¡Seguro ves para un vídeo! ¡Que no, de broma! ¡Que sí! ¡No eres haciendo ningún tipo de broma, tío! ¿Qué me dices? Bueno, chicos, no olviden suscribiros aquí en la que es total, pero es que total me tiran a ti, ya sois absolutamente todos los días a las 8.40. Siempre hay un pedazo de súper bloque, así que ponernos una alarma en el móvil para llegar los primeros al chisme total. Y si llegamos a 50.000 likes en este vídeo a la que lleguemos, voy a ir todo un vídeo con esta tira. ¿Te parece bien? ¡Hacerlo por Guille vea! ¡Hacerlo por Guille vea! Bueno, vamos a ir a por una y vamos a contarle absolutamente todo. ¡Grande! ¡Eso! ¡Me trainingo por Ju拉 y Willy! ¡Pero no pasará no, porque voy a sentar aquí a Lanz! No sois tantos de diles. ¡Alta es la Jungla máxima! ¡Y de chistes y retos! Así que no olviden que haies la puesta a Sp Mauricio. Para que nos entregan a corrar los Reyes Magos y Pa 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 Loe! Vamos a relatar más ahora mismo a una y a las chicas no es importante, ¿eh? Ehh、 ¿Por qué no? Pues porque las chicas se van a en super mega ultra locas y ya sabemos cómo son. Ya pero ¿Por qué se tienen que volver locas si todo lo que están diciendo es mentira? ¡No hay ningún criza y hay nada! Cállate, cállate y cállate tío, cállate tío, porque estás siendo muy maldita mente pesado No, tú sí me estás siendo muy maldita mente pesado, que puede ser que Max se haya mordido una cosa ¿Por qué acabé de subir esto aquí arriba? ¿Y por qué hay como regalos? ¿Y por qué se han destrozado estos regalos? Vale Gigi, yo te estoy diciendo, algo está pasando y a mí no me está gustando absolutamente nada esto Vale, seguro es un fallo eléctrico y ya está Vamos a llamar a Unai y nos vamos a tranquilizar porque no hay nada Vale, vamos a entrar, que ahora se está al final del vídeo y vamos a contárselo Unai a ver cómo reaccionar ¡Qué está el maldito derecho abajo! Somos el equipo pera, somos las cual pera ¡Y tenéis que tener un poco de radio! ¡Ay, vale! Tenemos muy buena, tú vete con nosotros, vete con nosotros ¡Yo, bien! Chicas, quedadnos aquí, ¿vale? Unai no Sí, unai se tiene que venir con nosotros Pero que es el único que nos ha dejado Pero que las tenemos que proteger a todas Vale, bueno, tú no las vas a proteger a nadie Bueno, quedadnos ahí, ¿vale, chicas? Quedadnos todas aquí No va a pasar nada, ¿vale? Yo puedo venir contigo Sí, sí, sí ¿Sí? ¡Abre! ¡Abre! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vas a flipar Vas a flipar Lo único que voy a pedir es que no se lo guardes a las chicas ¿Vale? ¡Venga, tira! ¡Venga! ¡Venga, tira! ¡Venga! Escúchame, acabamos de descubrir que está el maldito Grinch ahí abajo ¿Qué dices? Te lo juro Hemos ido justamente ahí abajo al parque Estaba todo súper reventado Y además hemos encontrado perro verde en el Grinch ¡Pues lo matamos! ¡Lo matamos! ¿Puedes matarlo? ¡Sí! 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 Si no existe ningún Grinch ¿Qué queréis hacer en la cueva? Chicas, ¿vosotras creéis que Arte ha encontrado algo en el Caledro Y al viento sospechoso como que el Grinch está aquí? ¡Matarlo! ¡Destrozarle su cueva o todo lo que tenga ahí! ¡Pero que habrá sido más quien ha destrozado todo! ¡No! ¡Sébete que llevé, tío! Con las malditas excusas que llevas, tío ¿Qué haces, enfermo? ¡Qué! Pues no sé, Ari, la verdad estoy súper rayada Porque no sé qué habrá pasado Y yo solo sé que confío en ti Y yo creo que, pues, voy a pensar en positivo Y yo creo que no habrá pasado nada ¡Maldito que llevé! ¡Me cago en la leche! ¿Qué es ir a la maldita piscina? ¡Cállate, cerdo! ¿Me has llamado cerdo? ¡Fuerco! ¡Uuuh! 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 ¡Uuh! 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 ¡Vamos a la cueva, a ver si está el Grinch! ¡Vale, vale! ¡Ya Grinch! ¡No sé dónde está Grinch! ¿Dónde está Grinch? ¿Dónde está Grinch? ¿Dónde está Grinch? ¿Dónde está? ¡Que no hay nadie! ¿Qué queréis buscar? ¡Va a mirar un agua así al Grinch! ¡Y le aplasto la cabeza, tío! ¡Mira, en el caso de que haya un Grinch no vas a hacer nada con eso! ¡Como mucho lo puedo hacer contigo porque le aplasto la cabeza, tío! ¡Uuuh! 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 ¡Aparta, coño, tío! ¡Dale, hermano! ¡Ale, ya, eh! ¡Que se te va la pinza! ¡Aaah! ¡Se te va la pinza! ¡Aaah! 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 ¡Deberíamos de echarlo, ¿no? ¡Molezas! ¡Molezas! ¡Que se vaya con las niñas! ¡Venga, con las niñas! ¡Aaah! ¡Venga, va fuera, tío! ¡Aquí, estira ya, tío! ¡No! ¡No! ¿En serio? ¡En serio, no! ¡No! Bueno, chicos, yo solo sé que tengo mucho miedo y que yo espero que no hayan encontrado nada y que sea solo un susto, que sea una broma o algo y... ¡Sí! 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 ¿Vacinamos al Grinch? ¿Vas vacinar al Grinch? ¡Sí, sí, sí! Es que a mí me da un poco de respeto, ¿eh? ¡Da igual, da igual! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡No lo sé! ¿Os puedo hacer una pregunta? Sí, pregunta... Me puedo quedar aquí con vosotros, que los chicos me han echado... ¿Por qué? Pues porque siempre están igual, porque hemos bajado antes al parking, al calendario del viento, y estaban pues todos los regalos destrozados, había pelo verde... Y no sé, es que yo ya sé que no sé el Grinch, porque sé que será Max, que a lo mejor pues se ha comido una planta, ha podido vomitar y que se ha cargado mis regalos y no me creen y dicen que es el Grinch y que yo me estoy volviendo loco y si yo no confío en ellos pues que me van a echar del equipo y me van a echar del equipo. ¡Ah! A ver chicos... Bueno, Guille... Yo... ¡Como que ven, ven, ven! ¡Amargao! ¡Pero no ves que está amargao y picho verde, el pecho no sale de la cueva! ¡Pero Unai, pero Unai da igual a esa! ¡Aaah! ¡Que espera que espalza la Grinch aquí seguro, tío! ¡Aaah! ¡Apare Unai, Unai, para allá! ¡Que lo quiero matar! ¡Te quiero matar! ¿Me escuchas? ¡Te voy a matar! ¡Aaah! Yo te hago razonar un poco. Yo creo que es el Grinch porque uno, el Grinch odia los regalos y dos, que Max haya vomitado algo verde. La verdad que me parece un poco raro porque a Max solo le damos lo que come él. O sea, Max no come nada más, aparte del pienso. ¡Te voy a matar, bicho verde! ¡Bicho verde! ¡Te voy a matar! ¡Tú sal! ¡Sal aquí, sal aquí! ¡Que te meto así! ¡Te meto con la silla que voy a dejar muerto! ¡Ay, en el suelo, como un bicho volar! ¡Eres un moco verde! ¡Ya! Oye, pero tú, ¿estás seguro que estás ahí? Sí, pero mejor te da un mal día, Max, y puedes vomitar eso. Y es que ya te digo, los regalos, pues sí, están demasiado destrozados. Aunque también te digo, el techo, o sea, aparte del techo, está todo puesto. Como un regalo también se ha caído. Pero también puede ser del aire, o sea, no sé, es que hay mil cosas que podrían ser. No, a ver, Guille, es que me parece muy raro que yo haya visto que el Grinch está por aquí y que justo hayan señales de que el Grinch está por aquí. Así que lo más lógico, como dos cosas coinciden, es que esté el Grinch aquí. A ver, no sé, es lo que pone internet. En internet dice que se mete en las casas y se mete en las cosas de las casas. Y nosotros ahí tenemos una maldita cuba. Estamos bajo tierra, ¿sabes? Pero es que yo le estoy diciendo muchas cosas y picando y no sale, no abre. Yo creo que ni está. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Que yo he visto malditos pelos verdes tuyos ahí abajo, ¿sabes? En el parque, por lo cual yo sí creo que esté. Oye, el Grinch no rompía los regalos y todo. ¡Sí, el Grinch rompe los regalos! ¡Rompe absolutamente todo! ¡Es un maldito antinavial! ¡Nos quiero robar todos! Pues ya está, le dejamos un regalo aquí. A ver si lo rompe. ¿Y si le dejamos tres? ¡Sí! Vale, vamos a dejarle tres regalos y nosotros nos vamos a abrir el maxi calendario del viento. Vale, ya le hemos dejado absolutamente todos los tres regalos. ¡Vamos a abrir el maxi calendario del viento! ¿Pero tú crees que Grinch puede conmigo? ¿Cuál? Ah, no. No, no. No, no, o sea, si viene aquí yo puedo proteger, ¿no? No, no, no puede contigo. ¿Y si voy yo sola a por él? No, 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 no. Y me lo cargo. No, 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 mejor que no. Te quedas aquí, te quedas aquí con nosotros. Vale, bueno. Para ver, con mucho cuidado porque el Grinch incluso puede estar en el maldito maxi calendario del viento que estaba reventadísimo antes. ¡Ya, hostia, es verdad! A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Cuidado, con mucho cuidado, con mucho cuidado. ¡Hola, hola! ¡Ha reventado otro regalo! ¡Ha reventado otro maldito regalo, Grinch! ¡Y el techo también! ¡Y el techo también! Bueno, ese ya estaba un poco pero no estaba... ¡Hola, hola, hola! ¡Mira! ¡Mira paredes y todo! O sea, ha cambiado, literalmente ha cambiado. ¡Mira! ¡Los han robado regalos! O sea, antes había regalos destrozados pero es que parece que es como que lo haya recogido todo y los haya robado. ¡Otro maldito regalo solamente para llamar la atención! ¡Y ahora qué hacemos! Bueno, yo lo que quiero que sepáis es que puedes estar tranquilos aquí conmigo porque os juro que no os va a hacer nada, Grinch. Y si alguien, por un casual, es más fuerte que yo, no voy a dejar que os toque, ¿vale? Vale. Así que yo que estéis tranquilos. Yo no sé, yo no sé. Tranquilos. Yo me quedé aquí. Bueno, vos ya os ponéis aquí en la cama y os juro que yo me voy a quedar ahí en la maldita puerta para ver si viene el niño o no. Y si viene me lo voy a cargar. Y si puedes conmigo, pues, corred y ya está, no sé. Así que nada, yo me había aportado. Y que ten cuidado. Tranquila. Pues nada, hay que abrir el diablo. Ya sabéis lo que rima con trece. Eh, una mano del diablo. Pero aquí está trece, eh, es pequeño pero seguro que es un matón. ¡Seguro que es! ¡Muy, pero que voy cachado! ¡Toma! ¡Ay, ay, ay, ay! No, 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 ya está, ya está, ya está, ya está, ya está. ¡Ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ya está! ¡Qué guapo! Yo ahora tengo más miedo porque si le hace algo a Guille, pero tenemos alguno más de la máquina. Pero que no sabéis que el Grinch tiene muchos poderes y que es mágico y que va a meter a Guille. ¡Hola! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Miren esta locura! Que tú no eres el Grinch, que no tienes que reventar los regalos. Pero ya que está abierto. Y fíjate lo que hace esto. ¡Oh! ¡Qué chulo! ¡Incluso hace el sonidito! ¡Dios! ¡Qué guapo que está! ¡Qué auténtica locura! ¡Me encanta! ¿Y tú sabes lo que me encanta a mí? ¡Sí! ¡Te encanta que el día 31 a las 10 y medio estaremos haciendo las máximas camponadas! ¡Sí! 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 Que esperamos absolutamente todo del mundo a vuestros padres, a vuestros abuelos, a toda vuestra familia para pasar el mejor rato posible. Va a ser una locura por lo que me ha contado Arta. Va a ser el mejor directo del mundo. No, no digas eso porque si mata a Guille va a ser uno menos de lo máximo y nos puede maratar a todos. Nos va a matar a nosotras también porque Guille es muy fuerte y nosotras no somos nada. No sé, yo solo sé que hay que tener esperanzas y que ojalá venís con esto. Y tampoco os olvidéis que justamente dos días, este viernes día 15, sale reposición de tops. Nuevos tops con el diseño de Art Amonio y Ari Akin que va a estar super mega ultra chulos así que chicas no os los podéis perder porque solamente hay mil unidades super exclusivas y hemos sacado la reposición porque como os habían gustado tanto pues llegan las navidades y queríamos darnos una pequeña sorpresa, sobre todo a las chicas. Tengo una idea y se ve al Grinchilado a mi papá y lo reviento con esto. Bueno, vamos para arriba, vamos a ver qué es lo que pasa porque al Grinch puede estar en cualquier parte. Entonces, vale. Como que ¿verdad? Estaba en eso... Está en el maldito Grinchil. Estaba en esto, chicos. Está reventando los malditos regalos, chicos. Estaba amor de ellos, me aclaro. Estaba únicamente reventándolos, está alguien destrozando a todos. Grinchil. Grinchil. Correcto, Alright, letra! Oh, 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 oh! Corre, corre, corre! Corre, corre! Corre, corre! Corre, corre, corre! Corre, corre, corre! Corre, corre, corre! Sigo, sigo, sigo... Te lo juro que lo hemos visto He visto ries! con mis propios ojos te lo juro que estaba revesando todo que no se lo crees pues no me lo digo miralo 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 ir para abajo ir para abajo corre que locura que no se esta revesando un arbol miralo 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 oh no corre vete 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 no ha desglosado todos los regalos veron se ha roto ay 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 mira nos han reventado incluso un cascanueces del árbol tío y todo ostras No me lo creo Y es que seguro que se ha ido a la maldita cueva Pues chicos ya sabemos que Grims vive en nuestra casa No viven Vale, que hacemos real, vale, vamos a ver Yo acabaría el vlog justamente por aquí, muchísimas gracias por ver Mañana os contamos absolutamente todo Y vamos a ir a por el Grims, dadle un pedazo de like, suscribíos al canal Yo soy Arte y como siempre digo, vive al máximo